Vamos a hacer este ejercicio que nos gusta hacer cada dos o tres meses de globo-temperatura, poner un poco el termómetro y saber qué está sucediendo en las principales economías y mercados del mundo. Empezando aquí en Estados Unidos, bueno, sobre todo lo más en primer plano, el tema de la distribución de la vacuna, ¿no? Sí, claramente ha habido una serie de medidas y pasos que el gobierno ha estado tomando como para acelerar el proceso de vacunación y creemos que de alguna forma ha tomado a muchos, un poco por sorpresa, ¿no? El hecho de que probablemente en algún momento, mayo, junio, tengamos un alto porcentaje de la población vacunada acá en Estados Unidos. Y el otro gran tema, el paquete de estímulo, ¿no? Que también buenas noticias ahí, ¿no? Sí, están cerca de terminar la aprobación del paquete de 1,9 trillones de dólares. Obviamente esto se suma a otros 3 trillones de dólares que se habían aprobado hasta este momento. O sea que el estímulo total fiscal directo alcanza un poco más de los 5 trillones de dólares, que es más del 25% del Producto Bruto del país. O sea que es una cantidad de dinero y de apoyo y de estímulo extremadamente importante. Sí. En lo que se refiere al crecimiento, como dices tú, efectivamente los rangos en todas las magnitudes, los rangos son bastante amplios pero son muy optimistas. Acabo de ver el de la OCDE que es de un 6,5% que podría, su pronóstico, podría llegar a crecer este año, la economía estadounidense. Bueno, eso sería realmente un empujón muy fuerte. No sé cómo lo estáis viendo vosotros, dentro de esa idea de que el rango de pronóstico en todas las casas de análisis es más amplio de lo normal, ¿no? Sí. Para lo que es típicamente el pronóstico de la economía americana, que suele ser mucho más predecible, estamos viendo rangos amplios. Nosotros estamos cerca del 6%, todavía no por encima, pero cerca del 6%. Y nosotros hemos tenido una visión bastante constructiva durante todo este periodo, pero evidentemente las noticias creo que en el margen han estado mejorando en cuanto a la velocidad de reapertura y por lo tanto se están sumando o revisando hacia arriba la mayoría de estos pronósticos. Bueno, uno de los temas, o el tema de las últimas semanas importante, los tipos de interés de los bonos y unido a eso, la potencial probabilidad de que aparezca en algún momento la inflación. Bueno, ¿cómo ves tú esos dos temas? Es interesante porque el mercado de bonos durante mucho tiempo, o sea, en noviembre, diciembre, comenzamos a tener las buenas noticias de que había vacunas y eso despertó una expectativa de un pronóstico mucho más positivo del que se tenía hasta ese momento para el 2021. Los mercados de renta variable de acciones tuvieron un movimiento muy importante a partir de noviembre, comenzamos a ver toda esta rotación hacia los sectores más cíclicos, un poco de rezago de los sectores de tecnología, pero que también les continuaba yendo bastante bien. Pero a partir del paquete fiscal, a partir de la aceleración de las vacunaciones, o sea, estas noticias continuaron mejorando durante enero y febrero y es en ese momento en donde el mercado de bonos, que hasta ese momento no venía completamente incorporando esta idea de que la economía americana podía crecer el 6%, tiene un proceso de ajuste casi discreto, y rápidamente quebramos y nos consolidamos arriba del 1% en el 10 años y tenemos una aceleración hacia el 1,60 a medida que el mercado de bonos dice ok, evidentemente la economía le va a ir mucho mejor de lo que nosotros estábamos esperando, eso implica que tenemos que pricear expectativas de inflación dentro de las tasas de interés, y ese es el proceso que vimos durante las últimas semanas que tuvo un impacto tan fuerte en el mercado. O sea, fue un proceso de ajuste a partir de la cristalización en el mercado de bonos de que la economía está en un camino de recuperación y de crecimiento muy fuerte. Hola de nuevo, Globo Economía, estamos hoy en una edición de Globo Temperatura repasando los mercados y las economías más importantes del mundo, hemos hecho un repaso rápido de la economía en Estados Unidos, en el bloque anterior, en este, Jorge, vamos a ir a Asia y Europa, empezando por Asia, ¿qué hay que decir? Asia, digamos, continúa teniendo también, al igual que Estados Unidos, un rebote muy importante, en realidad es una de las regiones que mejor aguantó, digamos, el 2020 en términos de crecimiento, fue bastante estricta en cuanto a los cierres, tuvo un control sobre la pandemia relativamente rápido, e inclusive China fue, de las economías grandes, la única que vio tasas de crecimiento positivas durante el 2020, o sea, China ni siquiera vio una recesión, creció al 2,3% aproximadamente, y en el 2021 esperamos que esa tasa de crecimiento potencialmente sea superior al 8%, o sea que China y todos los países de la periferia continúan en un camino secular, de largo plazo de crecimiento, bastante importante, y están arrastrando a otras regiones y otras economías en el mundo también. Bueno, déjame que vayamos a Europa, a la Unión Europea, ahí el año pasado las cosas fueron bastante bien en el manejo de la pandemia, ahora sin embargo está un poco, bueno, está preocupando el ritmo de vacunaciones, ¿no? Sí, están yendo a un ritmo, digamos, decepcionante de alguna forma, ¿no? Hubiéramos esperado que tuvieran un mejor ritmo en el proceso de vacunación, algunos países, digamos, no fueron lo suficientemente rápidos en asegurarse ciertas cantidades de dosis de la vacuna y hemos estado viendo de nuevo ciertos cierres o una especie de comienzo nuevamente de cierres y de cuarentenas en algunos sectores y eso está impactando evidentemente a la tasa de recuperación y a la tasa de crecimiento. ¿Cuál es un poco vuestro pronóstico para la economía de la Unión Europea en este año? Creemos que, o sea, al igual que el resto del mundo va a tener un rebote, creemos que no va a ser tan fuerte como lo que estamos viendo ni en Estados Unidos ni en Asia. Dentro de lo que es, iba a decir la Unión Europea, iba a mencionar al Reino Unido, pero en realidad ya no más. Pero digamos, dentro de la región de Europa, creemos que el Reino Unido, que no coincidentemente está haciendo mucho mejor trabajo en el proceso de vacunación, es una de las economías que mejor le puede ir en los próximos meses. Antes, no, por el tiempo no nos ha dado, no he podido preguntarte por los mercados en Estados Unidos, un poco cuál es vuestra visión de cómo van a ir los mercados tanto en Estados Unidos como Asia y Unión Europea. Tenemos una visión positiva en general para los mercados de renta variable y un periodo bastante más complicado para los mercados de renta fija. Y esto es un poco por el proceso de recuperación que estamos viendo y por la dinámica de suba de tasas de interés, que obviamente son negativas para los mercados de bonos. Pero los mercados de renta variable, creemos que van a ver un buen año de recuperación, muy buen año de recuperación en cuanto a las utilidades, pero muchas de estas utilidades o esta recuperación de utilidades se ha dado o se ha visto descontada en el 2020. Recordemos que el 2020 fue un año muy bueno para los mercados de renta variable. Entonces, esperamos una compresión de los múltiplos de utilidades relativos a precio, el price earnings. Tenemos estimadas 25% de aumento de utilidad para las acciones globales, pero solo un aumento en los niveles de los índices inferiores al 10%, o sea, en algún nivel entre el 6, 7, 8, 9%. Entonces, los precios no van a acompañar las utilidades porque los precios descontaron estas utilidades de alguna forma ya el año pasado. Pero la expectativa es una estructura y más allá de la volatilidad que estamos viendo que creemos que va a continuar porque todo proceso de nuevo ciclo requiere este reacomodamiento de expectativas y eso es un poco lo que estamos viendo en este momento con los mercados de bonos y con estas rotaciones que estamos viendo dentro de los distintos ciclos de los mercados de renta variable. de nuevo Globo Economía estamos hoy dedicando todo el programa a una edición de Globo Temperatura con Jorge Amato jefe de estrategia de inversión para América Latina en City Private Bank. Jorge, en este bloque decíamos que América Latina y empezando desde arriba mirando desde arriba ¿qué hay que decir de la región en este momento? La región continúa sufriendo uno de los impactos regionales más fuertes de la pandemia obviamente y por el momento el proceso de recuperación que está ligado a la velocidad de vacunación también está siendo bastante complicado el único país que realmente está haciendo fuertes avances es Chile que tiene casi el 25% de la población vacunada pero el resto de los países realmente están yendo a un ritmo extremadamente lento. Si repasamos un poco las más grandes las que tienen más peso México ¿dónde hay que poner el foco ahí? México tiene la suerte de que está muy ligada a la economía americana el sector externo en México ha sido por el momento el motor de la recuperación pero la falta de apoyo fiscal que fue tomada como decisión activa por parte del gobierno está teniendo un impacto muy fuerte y negativo en lo que es el consumo doméstico y en la inversión ¿en Brasil qué hay que decir? ¿qué es lo más relevante en este momento? Brasil también los casos se mantienen extremadamente altos hace un par de días varios estados volvieron a tomar medidas de distanciamiento más estrictas como decíamos antes las tasas y la velocidad de vacunación es bastante pobre la falta física de vacunas está realmente retrasando mucho todo este proceso y el otro componente importante obviamente en Brasil es el político como saben hay mucho ruido político en Brasil que está ligado al proceso fiscal a la aprobación de la ley de emergencia comentabas antes el tema de los commodities de China ¿de qué manera puede afectar regionalmente si sigue un poco esta demanda que hemos visto en 2020? bueno hasta el momento Chile y Perú han sido los dos grandes beneficiarios por la correlación y sus exportaciones de metales y ciertos minerales que han estado particularmente en muy alta demanda por parte de la región de Asia eso lo hemos visto en la relativa estabilidad de los tipos de cambio y de algunos de los mercados domésticos y como decíamos en el caso de Chile particularmente el tema de la vacuna es extremadamente positivo y eso se ha combinado un poco para generar un ambiente bastante positivo ahora el potencial viento en contra que tienen estos dos países son las elecciones y los ciclos políticos tenemos elecciones generales en Perú ahora en abril tenemos la elección de la asamblea constituyente en Chile en abril para determinar la nueva forma de la constitución que se define teóricamente el año que viene y después Chile tiene en noviembre elecciones generales también entonces el ambiente político puede llegar a poner algo de freno a lo positivo que estamos viendo en la parte económica pero por el momento creo que esas dos economías van a ser las sobresalientes dentro de lo que es el resto de Latinoamérica bueno nos vamos a tener que de seguida pero el tema de mercados en la región ¿cuál es un poco vuestra visión? creo que vamos a ver una recuperación eventual los mercados en Latinoamérica han estado teniendo un performance bastante complicado durante estos primeros dos meses un poco la suba del dólar la volatilidad de las tasas de interés y los ruidos políticos domésticos realmente han dejado un poco de lado a Latinoamérica como mercado preferido pero yo creo que eventualmente si este escenario base que tenemos sobre la recuperación de la economía global y creo que vamos a ver una mejora también en los procesos de vacunación dentro de toda la región pero que va a tardar bastante más eventualmente los mercados van a incorporar esto en sus evaluaciones pero creo que puede llegar a ser un movimiento más de la segunda mitad del 2021 que de esta primer mitad así que creo que vamos a tener que ser un poco pacientes con los mercados en Latinoamérica porque simplemente está atrasado en la escala de recuperación bueno pues intentaremos ser pacientes como dices Jorge muchísimas gracias como siempre por haber estado con nosotros un placer gracias a ustedes gracias José pues Jorge Amato jefe de estrategia de inversión para América Latina en City Private Bank muchas gracias gracias a ustedes por su atención y recuerden que si quieren estamos con más en 7 días desde aquí desde mi casa que es la suya hasta la próxima semana no